Ay, joder, si, quien es? Vas a aburrirte de mi, me he despertado pensando en no parar de escribir Vas a aburrirte de mi, puliendo el boli hasta la hora de dormir Soy melómano de un ritmo, linfómano de un clap Perdido en mares dejándome llevar por un folio Soy cada frase que no llego a terminar Cuando le escribo a la guerra y me pudro pensando en el odio Soy cada espina clavada entre el amor y sus mierdas Las cuales hacen que te quiera y al final te pierda Es la mera verdad o la mera crueldad La vida no es un juego, que no me pongan reglas Vengo perdiendo mi fe entre cada línea que escribo Miendo borroso mi futuro y siendo yo el motivo Pido una vida lejos de tus consejos de Biblia ¿Cómo voy a reír si me odia hasta mi familia, joder? No pido más que dar al mundo letras que se sientan Dejando a un lado las mierdas que nos impiden ver Una vida que no está hecha pa' sufrir, es pa' vivir y morir Sabiendo que lo conté al papel No eres menos por tener una vida que no es de oro Yo también me dejé los cojones pa' no ganar nada Mal estudiante pero sabiendo qué hacer Ya me cansé de contarle tantas penas a mis almohadas Me dejo el alma sabiendo que no hay sin nadie Aquí la vida hay que currarla, no vas a vivir del aire Sabiendo que labrando un futuro un día seré alguien Y aquí estoy, sean bienvenidos a mi baile Son historias que conducen a dibujar un pasado Mal trazo de un lápiz sin punta que escriba una carta Sin remite y se repite el rechazo de otro abrazo A estas alturas duele más dar la espalda que dar hachazos Y que buscaste una vida que por ti no dio nada Dime, ¿qué buscas dentro de este corazón vacío? Si pido al mundo que la muerte se me arrime Y que compruebes esto normal todo lo que sufrí de grío ¡Nigrío! ¡Nigrío! Gracias por ver el video.